¿Cómo se sobrevive a un encuentro con alguien como tú o Leslie? Corre como un cabrón y no te detengas hasta que salga el sol. Perdona mi lenguaje, pero es así. Y no intentes esconderte, te encontraremos. No intentes hacerte el héroe y enfrentarte a nosotros, perderás. Localiza un lugar despejado delante de ti, lo más alejado posible, y corre. En línea recta. Y nunca, nunca mires atrás. ¿Por qué no te gustará lo que veas? Eso te lo prometo. Uno de los subgéneros del cine del terror más famosos es el slasher. Viernes 13, Pesadilla en la calle, Elm Street, Scream o La Matanza en Texas, son cintas emblemáticas que representan esta parte sangrienta del cine. ¿Pero qué caracteriza este subgénero? El slasher presenta un grupo de jóvenes adolescentes que viven en un mundo lleno de sexo y drogas. Estos no tienen ningún tipo de desarrollo o evolución, siendo personajes con características similares en todas las películas. Esto provoca que el papel principal termine casi siempre en un personaje femenino, quien tiene el don para percibir situaciones de peligro y quien tiene los valores morales estrictos, rechazando el consumo de drogas y promiscuidad. ¿Pero qué sería de estos personajes sin un villano? Un asesino enmascarado, con sed de sangre por haber vivido un pasado trágico, que termina siendo más carismático que el grupo que intenta sobrevivir. Existe una gran cantidad de películas de este subgénero, unas más exitosas que otras, unas con mejor calidad. Pero como es costumbre aquí en el canal, te recomendaré 6 películas slasher con temáticas interesantes. Así que pon atención porque empezamos. Empezamos la lista con una combinación de géneros muy particular, como si se tratase de dos polos opuestos. Stage Freight es una película canadiense del año 2014 que fusiona lo que es el slasher, la comedia y el género musical. Una mezcla que no es muy típica en el cine, pero que esta película sabe llevar de un modo decente. Si vas alineando los puntos, indagarás de lo que va a la trama. En un campamento musical Snob, nos encontramos con Camilla Swanson, una adolescente que trabaja como cocinera de este campamento. Aburrida de no poder seguir ese sueño de ser una diva de Broadway, como su madre, postula para la obra de verano. Siendo elegida para ser el personaje principal, cuando todo marchaba relativamente bien, empieza a marchar relativamente mal. Cuando un asesino bajo la máscara del fantasma de la ópera y con un odio grande hacia los musicales, decide acabar con todos los participantes de la función. La cinta cuenta con números musicales que son graciosos y a la vez entretenidos, de los cuales nadie se salva. Es como si alguien mezclara Glee con Viernes 13, y claro, como requisito tiene un carismático asesino, unas muertes brutales e ingeniosas. Aunque a veces la película falla en encontrar un punto equilibrado, pero a pesar de eso es una cinta disfrutable, después de todo para gustos colores. Mil gritos tiene la noche, es una película española que como stage fright mezcla subgéneros. Por un lado tenemos el slasher y por otro lado el yalo, también cuenta con ese sabor a cine de serie B. Todos estos detalles son puntos a favor y es lo que hace que esta película sea especial y a la vez de culto. Tiene ese inicio clásico de las películas slasher mostrándonos a un niño que termina con la vida de su madre, de una manera muy sangrienta y que no deja mucho a la imaginación. 40 años después de este suceso, en una universidad de Estados Unidos, una chica es asesinada y su cadáver es encontrado sin cabeza. Le seguirán más asesinatos, por lo cual la policía intentará poner orden con un agente camuflada de profesora de tenis, para capturar a dicho asesino. Sé que ahora probablemente estés con la duda de que falta una pieza para que la historia tenga sentido o te atraiga. Pero no puedo desbailarte mucho sobre la trama. Pero eso sí, no faltará la sangre, las mutilaciones, investigaciones policiales, motosierras y también escenas que son claras pruebas de que estás viendo una cinta de serie B. Y por supuesto cuenta con un final similar a la escena inicial, que te dejará la boca con un sabor a... ¿Pero qué ha pasado? Como es habitual en este subgénero, los escenarios donde se desarrollan las tramas son muy importantes. Un ambiente tétrico que disminuye la posibilidad de sobrevivir hace que una cinta slasher atrape la atención del espectador. Y el dueño de este puesto es un claro ejemplo. La casa de los horrores nos cuenta como dos parejas de jóvenes deciden visitar la feria que ha llegado a su pueblo. Esto a pesar de que existen varios rumores que indican que en dicha feria desaparecieron varias personas. Sin temor alguno como una travesura, las dos parejas decidirán esconderse y pasar la noche en una de las atracciones. La casa embrujada. Como la noche vaya avanzando, serán testigos de un asesinato que provocará que sean presas de un asesino con retraso mental deforme. La película está dirigida por Toby Hopper, director de la masacre en Texas y Poltergeist. Por otro lado cuenta con una fotografía y una estética muy buena que hace que sea un goce visual. Por último también cuenta con referencias a clásicos como Halloween, Psicosis y por supuesto al universo de monstruos de Universal. Hubo un tiempo en el cual entrabas a tu red social favorita, abrías tu bandeja de entradas y te encontrabas con varias cadenas de mensajes. Los cuales debías enviar a una cierta cantidad de personas para no tener mala suerte. Con el temor de que algo sucediera lo enviabas a tus amigos, sin embargo no pasaba nada. Con el tiempo aprenderías a ignorar estos mensajes, pero imagínate que alguien se tomase esta actividad muy seriamente, tanto que tu vida dependiera de eso. Si ya te vas haciendo la idea, la siguiente película trata sobre ello. Chain Letter es una película del 2010 que narra como un hombre demente persigue a un grupo de jóvenes que rechazaron enviar una cadena de correos electrónicos. La trama va sin rodeos, pero lo que más atrae de esta cinta son las muertes muy creativas. Desde el inicio seremos testigos de una muerte que está al nivel de las secuencias creadas en sagas como Sound. Si quieres ver como un grupo de adolescentes mueren de la forma más sangrienta, esta es la película correcta. Muchos hemos llegado a quejarnos de nuestros jefes, ya sea por el maltrato que recibimos o porque nos sentimos atrapados en un trabajo no deseado. Sin embargo, debemos resignarnos y simplemente continuar con la rutina, pero como siempre hay situaciones mucho peores. Y si no me crees, pregúntale a los trabajadores de Red Inc., quienes si fallan una tarea no serán despedidos, sino todo lo contrario, estarán más cerca de su muerte. Unas seis personas que no tienen nada en común despiertan en una oficina atados a una gran mesa. Su jefe, el señor Redman, un presunto asesino conocido como el asesino del hacha, les obliga a trabajar día y noche para esclarecer un suceso en el cual está involucrado. Todo para probar su inocencia, y aquellos que incumplan con sus nuevas obligaciones laborales conocerán el dolor y la muerte. La cinta viene acompañada de un humor negro, al igual que una cantidad enorme de un excelente gore, y esto gracias al buen maquillaje de la película. Aparte de ello, también la gran actuación de Nicholas Hobb como el jefe. Este es un gran actor que hace que la película sea disfrutable. Y si te gustaron películas como Sound, esta te parecerá perfecta, ya que cuenta con torturas y giros de trama que harán que se te sea muy familiar. Está más que claro que después de ver esta cinta, verás con otros ojos a tu jefe. Detrás de la máscara, el encubrimiento de Leslie Vernon, es una película que transcorre en un universo donde personajes como Jason Borges, Freddy Krueger y Michael Myers realmente existieron y aterrorizaron a un país entero. Es ahí donde conocemos a Leslie Mancuso, un joven común y corriente, quien con la intención de convertirse en el mayor slasher de la historia, llama a un grupo de cineastas para grabar un documental que cuenta el nacimiento y la creación de su personaje. Este falso documental te cuenta todo lo que conlleva ser un asesino en serie, desde el momento en el cual eliges a tu víctima, hasta los clichés de los cuales forma parte, sus secretos, misterios, como es la preparación que se lleva para llevar la matanza final, todo esto claro llevado con sátira y un humor negro, lo que hace que nuestro antagonista sea muy carismático y sea un personaje muy agradable. Pero por otro lado también nos encontramos con el grupo de cineastas, quienes tendrán en conflicto su dilema moral y hasta donde pueden llegar, una cinta que cae perfecto para aquellas personas que buscan una historia original y novedosa. Y bueno esto fue el video de 6 películas de slasher un poco desconocidas, que debes ver, si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte y regalarnos un like, también si no mencionamos una película que te gusta o conoces, siempre puedes dejarlo en los comentarios para la segunda parte, ya que como siempre, esto no es un top sino un listado, también si deseas que hablemos de un género en especial, siéntate cómodo en dejarlo aquí abajo, sin más que decir, si esta es la última vez que nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, nos vemos en el próximo video.